Reyes, para Marta, Pikachu, Malditas de la Once, denme chance de este lado, saluda rápidamente, vámonos a bailar un tema dedicado a nuestra gente allá en Chicago, en Nueva York, para Miguelito, hasta Chicago, Illinois, se llama Un Mexicano, allá en El Gabacho, la segunda parte. Vámonos a bailar la banda que nos escucha en los Estados Unidos, tema para ustedes, homenaje de parte de César Juárez. Vámonos a bailar, el chulo, su esposo y por Juan Amacho. Vámonos a bailar, el chulo, mi compañero, alquiladora Neu, mi presente, bailenlo. Ángel de Laurita, tu nena la Laurita, bailenlo. El popo echando sus mejores fumarolas César sus mejores rolas Santa Cruz pagos locos, locos Ganejos de ella Niños locos, mangorros Chulos 13 Toda la raza es locos Es cuadrones Es mugrosos Y de su química es de sabor Toda la vida mandaba a New York Ya llegamos, ya estamos aquí Maldito Escuadrón, raza es locos Mongol, gallo, yoquen Casa, dos kitiquis Todos aguantan y manalco De Pio Guma, la Galocha San Felipe de Camachalco, raza es locos En el cielo manda a Dios En el mar tiburones En la tierra panchito Razas locas, cuadrones Funi Que viva la maldita raza loca Muy loca Y la vitalidad Toda la queda de San Agustín, Calvario Siempre hicieron Fandama Oscar César Su amor Pati Siempre Fandamero Llegaron las crías Gran familia mexicana Crías poqui Mudo cholo Delincuentes sola Mechudo gas gas Cani ales gaiba Capi uvo Descanso grillo Tortuga sabio Caguama guimoso Grillo chicano rupio Chano gordo Chiqui bizarro Lágrima nomi Chagueta josu e charra Mamán guajaco Guita boleros Carlitos Todas las crías Disabora Todos los activos Han han hecho nula Y con el adiós Hay presiones Bebé Chango 10 Llegaron los rinconderos Todos los ureños 13 El bofi El live Chicos los activos Pica Pugones Todos los despiaca Toda la familia Mechilla Randy Leo Guapi Yaco Yuma Pedro La segunda parte Mi mayordom Más gracias Luisa Romero Isabel Ordaz Angelia Osorio Erika Romero Angélica Rómez Rosa Flores Erika Nepali Miriam Cerezo Cristina Quimbenes Paola Ramírez Vitorina Y María del Carmen Chamacos Chamacos En que quedamos Chamacos La seguridad Lo primero que les dijimos ¡Gracias!